Soy Mayra Brón, figura del Club Atlético San Juan y vengo compitiendo hace 7 años. Este año tendría que ser mi último año con el posto de Musa y les cuento que llegar a Musa no todas pueden porque en la historia del carnaval son muy pocas las chicas o mujeres que llegan a este puesto. En todos los años que estoy en competencia acumulé como 30 trajes más o menos. El sacrificio que hacemos es muchísimo, luego cuesta mucho el levantarte con pilas después de ensayar todo el día prácticamente los callos en los pies, las heridas, los espaldares, maquillarte cada fin de semana, que te pese el ojo, no sé, muchísimo la verdad. Lo más lindo es después la satisfacción de poder llegar a esto porque siempre nos quejamos por al final como ahora por ejemplo extrañamos otra vez pasar por todo eso. Sacando el puesto de Reina, el puesto que más me gustó fue la de bastonera de comparsa porque era como que yo venía enfrente y era la cara visible de toda la comparsa y también fue un año en el que marcó como un antes y un después en mí y es por eso que me gusta más ese puesto. Lo más lindo que me llevan los años en competencia son a las personas que conozco que voy conociendo a lo largo de este trayecto, cada momento en realidad porque eso es lo que siempre uno va a llevar en el corazón y espero que nos encontremos en el 2022 con un carnaval mega renovado y con mucha más fuerza porque este año fue un descanso nomás para volver con todo de nuevo. ¡Suscríbete al canal!